Queremos decirte, Madre del Alma, que no permitas nunca, nunca más que nos convirtamos en herodes asesinos de niñitos. Salieron al filo de las 5 de la tarde desde la Catedral Primada, donde previamente se realizó una misa. La banda de música de la Armada Dominicana marcó los primeros acordes. Un coro de cantores y cantoras acompañó a la Santa por todo el trayecto, mientras las muestras de agradecimiento comenzaban a manifestarse. Por mi hijo, que tenía una promesa de la Virgen que se me estaba muriendo, y yo solo pedía a Dios y a la Virgen que me viera mi salud a mi hijo. Hoy en día por la Virgen, mi hijo está vivo. El rezo del Ave María acompañó a la Virgen Madre a cada paso de la feligresía, que tenía múltiples razones para caminar en procesión. La Virgen de Altagracia es la Reina y Madre, todo lo puede ante Dios, y máximamente como está el mundo ahora, que el mundo ahora nada más es de los poderosos. El pobre no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene nada, todo es para los políticos. He tenido muchas cosas con mi familia, mi hermano enfermo, de droga y de muchos problemas, me ha ayudado. Paso lento llegaron muchos, unos descalzos, otros en señal de penitencia, para agradecer a la patrona por entender que cubre cada uno de los momentos a los dominicanos que la venirán. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.